... Nos acercamos a dialogar con el médico veterinario Julio César Cayone y el tema que nos compete hoy tiene que ver con la insuficiencia respiratoria en el rodeo bovino. Esto nos recomendaba. Estamos en una época de invierno y queremos conocer un poco cómo se trata un animal o un rodeo con las enfermedades respiratorias conocidas como neumonía. El complejo respiratorio bovino de los cuales vamos a charlar es un complejo, un síndrome principalmente que se presenta en los firlot, debido a que el animal, el firlot, está mucho más estresado y se predispone a todo esto que es el tema de la neumonía. El complejo respiratorio es un conjunto de síndromes que está involucrado por causas predisponentes y causas desencadenantes, que son las desencadenantes son las virus y las bacterias. Como les decía, se presentan principalmente en la época que va de marzo a junio, la mayor frecuencia, no quiere decir que en otra época no se produzca, principalmente por los movimientos que se registran en ese momento para los firlot y también por la época otoño-invernal, que es principalmente lo que al animal lo inmunodeprime y le predispone a este tipo de infecciones. Como les decía, las principales causas predisponentes de esto son el estrés que produce el ternero, cuando se dan, por ejemplo, remates ferias, que son encerrados el día previo, están el día del remate, después puede que le agarre una temporal, una lluvia, llegan al firlot, ahí se encuentran con los corrales con barro y bueno, el animal en esas condiciones está más predispuesto a infectarse por virus que están presentes en el medio ambiente, como el virus de IBR, el virus de BBD, el parainfluenza 3, el virus incisial respiratorio bovino, que es el virus que prepara el terreno, digamos, para que las bacterias que están en el aparato respiratorio normal del ternero produzcan la lesión y produzcan la neumonía. El virus lo que hace es barre las células del aparato respiratorio, tráqueo bronquial, produce lesiones, afecta los macrófagos, las células que le defensa y las bacterias, según el tipo de bacterias, que son, por ejemplo, la pastorela hemolítica, que se denomina actualmente mangemia hemolítica, la pastorela hemolítica, el listofilosomus y una bacteria que es más para casos crónicos que es la trueperela piógena. Esas bacterias lo que hacen, en el caso, por ejemplo, de la mangemia hemolítica, al estar lesionado el aparato celular del aparato reproductor, lo que hace la bacteria esta lesiona los neutrófilos, que son seguras de defensa, se genera todo un círculo de más neutrófilos, el neutrófilo se muere y el alvéolo se llena de material purulento y no hay intercambio de oxígeno y el animal es fuertemente afectado por una neumonía. ¿Tiene que ver la alimentación del animal, el estado en que está el animal también, para poder contraer esta enfermedad, síndrome? La alimentación en general, excepto que sea un... porque los animales de Firlo hay que adaptarlos a la comida, que haya recibido una mal adaptación a la comida, que produzca acidosis, esa acidosis va a hacer que se produzcan accesos hepáticos y en esos accesos hepáticos pueda ser, a través del acceso hepático, llegar la bacteria esta, Trueperella piógenes, está influenciado. Pero las principales causas son el barro. El barro, el animal, todos los productores saben que no pueden estar en el barro porque es un factor muy determinante. El animal no puede estar con el barro hasta el pecho porque eso va a predisponer fuertemente a tener una neumonía. Y bueno, depende de la bacteria, depende de los síntomas. También hay una bacteria que es el Stophilosomys, Somys, que esta bacteria es un poco más patógena que las demás bacterias, como las pastorelas. Esta bacteria lo que hace, tiene un mecanismo de defensa que forma un biofil y además de esos biofil que forman el pulmón, que lo puede fumar en el corazón también, se desprenden colonias de esta bacteria y llegan al cerebro produciendo una menimocefalitis. Y ahí se pueden confundir los síntomas, Además, el veterinario puede confundir los síntomas con síntomas nerviosos o síntomas de neumonía, pero es todo a raíz de estas neumonías que se originan por esta bacteria. ¿Y qué hay que hacer para poder salvar, digamos, los animales si no se ha hecho una vacunación previa? ¿Ante estos síntomas hay tiempo de poder salvarlos? Lo principal es reconocer los síntomas rápidamente, Eso hay que hacer recorridas diarias y los principales síntomas empiezan. Como les decía, orejas caídas, el animal está decaído, tiene fiebre, hipertermia, tiene secreciones oculares, nasales y de no tratarse sigue avanzando. Todo eso se le agrega la posición ortoneica, que el animal tiene dificultades para caminar, abre las extremidades anteriores, a veces puede estar con la lengua afuera. Ya cuando presentan esos síntomas es complejo el tratamiento, por lo general fracasa el tratamiento y muchas veces se confunde porque puede llegar a pensarse que hay una resistencia a los antibióticos. Pero la realidad es que el antibiótico no hace efecto porque se produce esa manera, esa resistencia, una manera de defensa a la bacteria con esos biofilmes que está produciendo. ¿Cuántos síntomas es conveniente separar al animal del resto? Normalmente se lleva a enfermería, se deja un tiempo para que el animal entre cuatro días ver si se repone, si se ve que el animal mejora. Si el animal no mejora, está recomendado dar otro tratamiento con antibiótico, preferentemente cambiar el antibiótico, la fórmula del antibiótico, por otro antibiótico, no usar el mismo, y de esos casos que no responden, seguramente ya están infectados por una bacteria que es la atropiola piógena, que produce una superinfección, es decir, una superinfección hacia las bacterias que produjeron la anemonía, hacia la pastorelas o al histófilo. Hay vacunas preventivas para estos síndromes respiratorios, en el caso del FIDLOT, por lo general no va a quedar otra que las dos dosis las va a tener una vez llegados los animales al encierre, porque está recomendado que reciba las vacunaciones ante el destete, en los campos de orígenes, pero eso realmente operativamente no se da, así que las vacunas se aplican en el FIDLOT, se aplican la primer dosis 24, 48 recibidos los animales, la segunda se repite a los 20, 21 días más o menos, y las vacunas que se deberían utilizar son todas las vacunas que tienen todos los virus y todas las bacterias incorporadas, por ejemplo, el virus incisial respiratorio, que también es un virus muy patógeno, y el histófilo somis, que es muy patógeno. Pero lo principal son las condiciones predisponentes de la neumonía. Podemos usar muchos antibióticos, muchas vacunas, pero si los animales están en el barro, agarra temporal, agarra lluvia, agarra diferentes variaciones climáticas, que eso predispone fuertemente a la neumonía, y más cuando son terneros más chicos, es decir, de un pesaje de unos 130, 140 kilos, animales más débiles, ellos están mucho más predispuestos con un animal ya más desarrollado. ¡Gracias!